vengan los dos contra mí dos pies controversia de altura compadre freddy en qué torrente para que la gente en fusel se pongan ambiente donde están las mujeres torrente de gallino picao 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 de panamá ah ahora no no ah 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 Oiga la morena bella, oiga la zambiguita linda, oiga la chiquilla hermosa, lástima que no me quieras. Soy Sergio Ríos, el cantor, soy Sergio Ríos, el cantor de carisma y de respeto, por eso es que en este reto muchos me tienen temor. Yo le doy vida al folclor, con los versos de Martí, hace rato yo surgí, porque me sobra saber, que esta noche en el fuser, vengan los dos contra mí. Ahí va mi guitarra, violencito, ahí. Oiga la mujer bonita, dale un consuelo a mi vida, yo me voy con ella, por la mañanita, y oiga la mujer galana. Yo mantengo mi cuarteta, yo mantengo mi cuarteta en este bello lugar, y hoy me vine a burlar en medio de dos poetas. Porque tengo la silueta, yo para cantar nací, estando parado aquí, y me enfrento a este ruedo, como no le tengo miedo, vengan los dos contra mí. Ahí va mi guitarra, violencito. Oh, 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 oh. Cantando este pie farsado, cantando este pie farsado Ahora decirte cuándo, si crees que te tengo miedo Estás muy equivocado A este lugar he llegado, hace rato yo surgí Mi pueblo me encuentro aquí, para defender mi tierra Y si es que quieren guerra, vengan los dos contra mí ¡Ay, mamita! ¡Ay, polaco! ¡Ay! Oiga la morena bella, oiga la fulita linda Oiga la muchacha bella, mañana me voy con ella Aploma Irving García y Alexis Pimentel Para estar a mi nivel, le hacen falta todavía Yo conozco la poesía, hace rato yo surgí Por eso he llegado aquí, yo improviso con empeño Y aquí le dice el santaño, vengan los dos contra mí ¡Ahí vamos! ¡Vendimiento! Oiga la mujer bonita, dale un consuelo a mi vida Yo me voy con ella, morenita linda Y oiga la mujer, gala Yo soy un conocedor Escucha Irving García Tú improvisando poesía Tú vas de mala a peor Yo le doy vida al folclor He viajado hasta Pocri De Los Santos a Tonosí Eso te doy a saber Esta noche en el Fuser Vengan los dos contra mí ¡Ahí vamos! ¡Gitarrita! ¡Yo le hiciste y mejoranera! Con mi verso y con mi rima Con mi verso y con mi rima He venido a este lugar Aunque tenga que dejar Mi propia sangre en tarima Yo voy llegando a la cima Con los versos que aprendí Con las rimas de Martí Ahora que estoy cantando Para que salgan llorando Vengan los dos contra mí ¡Uaah!